Los vecinos casi nadie envió nada, pero bueno, los cables se quemaron y bueno, justificó a muchas casas, ¿no? A nosotros nos quemó la heladera, la cocina y bueno, le digo, bueno, el televisor y la heladera, pero bueno. ¿A qué hora fue esto aproximadamente? Sí, más o menos, calcularle a las 8 de la noche, más o menos. ¿No había nadie acá en este lugar? No, no, no había nadie. Gracias a Dios no había nadie. ¿Pero vive gente? Vivía gente, sí, sí. Había un muchacho ahí y bueno, que el muchacho tuvo... ¿Son dos casas? Sí, dos casas, sí. Así que el muchacho que de este costado va a venir, no sé si a la tarde ya está viendo de viaje, así que vamos a ver qué pasa, con qué es lo que se encuentra, ¿no? ¿Quiénes vivían aquí? No, no, había un muchacho soltero de aquel lado y este muchacho tenía un hijo. Así que bueno, él venía los fines de semana por el tema de su trabajo y lo compró hace poquito y bueno. Pero bueno, perdió todo, lamentablemente. ¿Los vecinos han visto algo? ¿Vieron algún movimiento extraño, ajeno al barrio? No, no, no. En el momento no vieron nada. Sería como es todo, nadie ve nada. Pero bueno, se nota que fue un ajuste de cuenta. Al margen de que afectó los cables de la electricidad, el fuego no llegó a otra casa. No, no, gracias a Dios no, pero bueno. Pero estuvo cerca. Estuvo cerca de la casa de los vecinos, porque el levantable es llamarada, pero bueno, perjudica nada menos los cables y están sin luz, bueno, 5 o 6 casas sin luz. Están esperando nada más. Gracias.